Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralea y Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralea y Pinecrest Yatsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Amigas y amigos ¿Cuántos votos sacamos el domingo? La oposición durante las elecciones del pasado domingo Se ha convertido en quizás en una válvula de escape para muchas emociones Nuestra compañera Yatsu López se encuentra en otros compromisos laborales Así que van a tener que quedarse conmigo por el resto de la hora Vamos a ver a continuación el video donde vamos a ver palabras De el gobernador del estado Miranda de Venezuela Enrique Capriles Radonski En una declaración que ofrece ante la opinión pública Ante un grupo de gente que estaba en una actividad política Veamos ¿Cuántos votos sacamos el domingo? Mire, no lo puedo decir porque es una grosería Pero mire Cada vez que los vea Gritando e insultando y metiéndole miedo Háganles así Bastante explícito el video y la expresión del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonski Con esta seña que se ha repetido en algunas manifestaciones similares A continuación nuestro equipo de producción También ha presentado, ha preparado una seguidilla de fotografías Que representan unas imágenes en un momento en el que se encontraba El representante de Acción Democrática El líder de Acción Democrática Henry Ramos Alup Dirigiéndose ante una concentración masiva Y vemos también como realiza algunas expresiones Quisiéramos tener en algún momento la participación Vuelvanla a poner por favor Vuelvanla a poner señor director Le pido para que nos muestre un poco estas imágenes en detalle Quisiera saber cuando tengamos Pónganle pausa un momento allí por favor Para que nos dijera ¿Qué quiere decir Henry Ramos Alup con ese tipo de señas? Es que no queremos caer en especulaciones Precisamente en esa Porque no queremos sacar nuestras propias conclusiones Y quisiéramos que él nos explicara Esto forma parte señores De una continuidad de fotografías Sin duda que viene un movimiento Y se va a prestar mucho como ya lo está haciendo Para la realización de esos conocidos mensajes memes Que son esos mensajes que se transmiten a través de las redes sociales Y que viene con cierta escritura Que trata de resumir lo que quiere decir esa expresión Esas imágenes dan para todo Sin embargo vamos a continuación A resumir lo que ha sido el día La jornada noticiosa Y no podemos dejar de empezar Nuestro programa del día de hoy Con lo ocurrido hoy En la Asamblea Nacional En el Palacio Federal Legislativo Ustedes recuerdan a la jueza Susana Barreiro Ella quien se encargó De llevar consigo la sentencia En contra del líder opositor Leopoldo López Pues precisamente La jueza que condenó Al líder de voluntad popular Leopoldo López Fue designada Como nueva defensora pública Durante una sesión ordinaria En el Palacio Federal Legislativo Fue elegida como defensora pública Susana Barreiros La actual El actual presidente De la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Indicó Que la funcionaria Sería juramentada El próximo Martes 15 de diciembre Susana Barreiros Es la responsable De la sentencia Contra el dirigente opositor Leopoldo López Y también Es parte De otras decisiones judiciales Esto sin duda Hecha por tierra Primero que nada Quizás Lo que debería ser La objetividad O la imparcialidad De esta señora Dentro de su participación En el sistema judicial Venezolano Y por otra parte También hecha por tierra La tesis Que indicaba Que ella estaba buscando Tratar De conseguir La posibilidad De lograr un asilo Político En los Estados Unidos A causa De persecución Vemos que Esto representa Sin duda Un premio Para esta funcionaria Luego de que Protagonizó Una de las sentencias Judiciales En Venezuela Con intereses políticos Más deplorables Que ha registrado Hasta los momentos La historia contemporánea A continuación Vamos a la siguiente noticia Y se trata De En relación A lo que corresponde A que sustituyen A Tarek William Saab En la presidencia Del Consejo Moral El Contralor General De la República Miguel Enrique Galindo Ballesteros Fue designado Por el Poder Ciudadano Como el presidente Del Consejo Moral Republicano Para el año 2016 Sustituye Al defensor Del Pueblo Tarek William Saab Quien asumió La presidencia Durante el 2015 Y continuando Con informaciones Que sin duda Han representado Escándalo Para el gobierno De Venezuela Tenemos también Que la fiscalía Que está En estos momentos Encargada Del juicio En contra De los familiares De la pareja Presidencial Entrega A los sobrinos De Silvia Flores Evidencia En su contra Tras la solicitud De la defensa De Efraín Campos Flores Y Francisco Flores De Freitas El juez Del Distrito Sur De Nueva York Paul Crotti Autorizó La entrega De las evidencias Que integran El expediente penal En contra De los sobrinos De la primera Dama de Venezuela Silvia Flores El documento Fue firmado Por el magisterio Del pasado El pasado viernes 4 de diciembre Por lo tanto Los detenidos Y sus apoderados Legales Cuentan con 12 días Para evaluar La solidez legal De la imputación Y la otra información Ya es De importancia De los Estados Unidos Local Y tiene relación Con lo que son Los intereses Ante la contienda Electoral prevista En los Estados Unidos Para el próximo año 2016 Más del 50% De electores hispanos No son ni demócratas Ni republicanos Según una nueva encuesta Más de la mitad De los electores hispanos No se identifica Con demócratas Ni republicanos Lo que plantea Dudas Sobre la asunción Generalizada De que este grupo Es mayoritariamente Progresista Un tercio Un tercio de los latinos Se siente Fuertemente demócrata Un 8% Fuertemente republicano Y un 55% No se identifica Ni con uno Ni con otros Sin duda Esto representa Algo así como Que los ninis De los Estados Unidos La siguiente información Guarda relación Ya con También Con la campaña Presidencial De cara A los comicios En Estados Unidos Para el año que viene Y anuncia Que Marco Rubio Propone Hacer retroceder Espacios Alcanzados Por la comunidad LGBT En Estados Unidos Marco Rubio Reafirmó su intención De incrementar Las políticas Discriminatorias Contra la comunidad De lesbianas Gays, bisexuales Y transexuales El candidato A la presidencia Anunció Que había que nombrar Jueces Contra el matrimonio Gay Ante la Corte Suprema Y hacer retroceder Las acciones Ejecutivas Del presidente Barack Obama Que protegían A las personas Del LGBT Y continuando Con la información Que ha llamado Durante las últimas horas La atención En las principales Salas de redacción No tanto del sur De Florida Ni de Venezuela Sino de todo el mundo Y es que Más de 700 mil Floridanos Tienen acceso Limitado A los alimentos Para nadie Es un secreto Esta situación Durante el año 2015 Más de medio millón De floridanos Padecen O padecieron De inseguridad alimentaria Es decir De un acceso Limitado A los alimentos Debido a la falta De dinero O otros recursos Según reseña Un estudio Realizado por una organización Que también asegura Que hace falta Aliviar el acceso A esta gran cantidad De insumos Y por eso Es que varias organizaciones Han apostado A lo que es El incremento Del salario mínimo En el estado de Florida Tenemos que hacer pausa No se aparten Puesto que ya continuamos Con más de Dígalo aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!